Quien volvió a hablar del tema es el secretario de Energía, Iguacel, que defendió la decisión de espaciar en 24 cuotas este sobrecosto que se produjo en función de la devaluación. Un costo que no se pagó en su momento, que los consumidores no vimos ese traslado del incremento en los costos que significa una devaluación en el impacto del gas, y que por tanto, hasta el periodo de abril y septiembre, todo lo que no se pagó producto del salto del dólar, que recordemos, pasó de los 20,50, este año subió, tocó incluso los 42 pesos, Pepe, y en un ratito vamos a dar la cotización oficial, pero hoy está en torno a los 38,50. Este salto tan importante de un dólar que en lo que va del año se apreció un 106% en nuestro mercado local, terminó generando una distorsión de precios en este mercado, un mercado en donde todo lo que está vinculado al dólar tiene un costo, y ese costo se pretende ahora que lo pague el consumidor final. ¿Qué dijo Iguacel? En definitiva, que este costo que se va a pagar en 24 cuotas a partir de enero, permite un salto en la tarifa del 35%, que si no se hacía de esta manera, el sobresalto para el consumidor hubiera sido un incremento del 200% en la tarifa. El secretario defiende la postura oficial de acogerse a una ley que en definitiva fue hecha en los años 90, en los años 90 donde había un marco de uno a uno, donde no había una devaluación viable porque un peso era un dólar, y que ahora trae estas consecuencias o dolores de cabeza cuando se hace esta interpretación. Con qué interpretación que cualquier ajuste que haya que hacer producto de un salto en los costos, también puede ser un salto en los costos la devaluación, se pueden revisar incluso seis meses después y se puede cobrar de manera retroactiva. Siñéndose de esta ley, de este marco jurídico, el gobierno, en boca del secretario Iguazel, está diciendo, nosotros estamos cumpliendo la ley y estamos cumpliendo un contrato con las empresas que hacen esta intermediación entre comprar la materia prima para hacer el gas y luego distribuir ese gas a las familias, hogares e industrias.